Amigos de prensa en Sonora, nuevamente estamos aquí afuera de Tintamax donde tienen toda la solución para tu impresora y todo lo que necesites relacionado con tu equipo de cómputo como lo mencionábamos en un video anterior, hoy les vamos a recalcar esta promoción, este servicio que aquí te ofrecen y si no has tenido la oportunidad y no te has animado a venir, hoy te presentaremos nuevamente detalladamente que se ofrece aquí en Tintamax, soluciones para tu impresora, acompáñame